Ahora que ya ha pasado un día entero desde que Sony soltó toda la información sobre su PlayStation 5, han empezado a aparecer las cosas a las que hay que poner especial atención en cuanto al rumbo que tomará la compañía con sus decisiones. Empezamos respondiendo la duda de por qué The Last of Us 2 fue lanzado un día después de la presentación de PlayStation 5. La respuesta es sencilla, esto se hace como una medida de mercadotecnia para no dar espacio a la prensa ni a los usuarios para hablar sobre otra cosa que no sea Sony o algo referente a su marca. Naori Doge invirtió mucho tiempo y recursos para que el juego pase simplemente como otro lanzamiento más. Recordemos de cuando su primera entrega fue lanzada, para muchas personas ese era el punto más alto al que habían llegado los videojuegos hasta ese entonces. Pero algo a lo que hay que poner atención es el downgrade gráfico que sufre el juego, debido a que luce particularmente diferente a lo que se nos había mostrado hace un tiempo. Pero se supone que la demo de ese entonces estaba corriendo en PlayStation 5 y no en PlayStation 4, lo que hace que surja la duda de cómo va a ser el juego corriendo en su hardware nativo. No es que la baja de gráficos haya sido a propósito, o eso parece, pero Sony necesita un juego que venda consolas para finales de este año, porque bien podría mostrarte The Last of Us 2 corriendo en PlayStation 5 y que se viera mucho mejor que la versión de PlayStation 4, y que además tuviera ciertos extras para hacer el juego aún más atractivo. Poniendo un ejemplo más claro, Sony está aparentemente en una situación similar a la que se encontraba Nintendo, cuando tuvo que hacer la transición entre su Wii U y Switch. La diferencia es que Sony no tiene una consola muerta o que no vendió nada como la Wii U. Pero lo que sí hay que resaltar es que Zelda Breath of the Wild salió para las dos consolas y la diferencia principal era el rendimiento, los cuadros por segundo o framerate, el cual era más estable en Switch que en Wii U. Ya se sabe que Sony es experta en vender humo y en esta ocasión no fue la excepción, ya que casi todos los juegos, o mejor dicho, todos los juegos, que mostraron ayer no tienen ni siquiera una ventana de lanzamiento. Bueno, Spider-Man Miles Morales sí, es el juego que va a salir junto con la consola, pero además de eso no hay prácticamente ningún juego del que se tenga una fecha estimada. De hecho, si lo pensamos bien, nos mostraron inclusive versiones pre-alpha o proyectos. La versión pre-alpha fue de Ratchet & Clank y el proyecto fue Project Eitya. Lo que se busca hacer con esta revelación de información y lanzamiento de The Last of Us 2 es simplemente que la marca y PlayStation 5 estén en boca de todos, debido a que a partir de ahora esto es una carrera contra el tiempo contra la gente de Microsoft. De primera instancia por ver quién libera primero el precio de la consola. Se sabe que la venta de consolas para cualquier compañía es una inversión a largo plazo y que siempre que sale a la venta una nueva, la inversión tarda en recuperarse muchos años. Esto es algo a lo que Microsoft ya está acostumbrado, porque cuando salió el primer modelo de Xbox por allá de los años 2000 era bastante más caro que sus competidores, el PlayStation 2 y Gamecube. Por lo que para lograr posicionar la marca tuvieron que bajar el precio de su consola, aunque eso significara pérdidas millonarias. En el caso del 360 ocurrió algo parecido, ya que Xbox absorbió todos los gastos de reparación de consolas que había causado su mal diseño de hardware, y que daba como resultado el anillo de la muerte o las luces rojas. Y en segundo lugar se encuentra el tema de la producción y distribución de las consolas. Por la situación actual en la que se encuentra el mundo, es muy difícil que tanto Microsoft como Sony puedan mover o hacer llegar tantas piezas a los puntos de venta. Pero no hay que olvidarnos de algo aún más importante, la fecha de lanzamiento. No importa cuántas consolas logren mover, si las dos no salen al mismo tiempo, ya que por tener meses de diferencia entre una consola u otra, podría marcar la diferencia para ver quién va a liderar el mercado. Aparentemente Microsoft está completamente decidido a mover la mayor cantidad de unidades posibles de su Xbox One Series X. Lo cual pone a Sony en aprietos, porque como han estado fluyendo las cosas, parece que el PlayStation 5 está próximo a retrasarse y salirá hasta principios del 2021. Regresando a The Last of Us 2, este tiene ciertos paralelismos con Zelda Breath of the Wild. ¿A qué me refiero? Zelda fue el último juego lanzado para Wii U y fue lanzado también para Switch. Este sirvió para cerrar con broche de oro y despedirse del Wii U, pero también para marcar el camino de lanzamientos de Switch, los cuales más bien fueron puros relanzamientos. Es bastante similar con la nueva entrega de Naughty Dog, ya que este juego sirve para cerrar con broche de oro la generación de PlayStation 4. Y esta última consola solo estaría viviendo de juegos de terceros, pero no por mucho tiempo, ya que los desarrolladores llevan un buen tiempo trabajando con el kit de desarrollo de PlayStation 5, por lo que no sería extraño que poco a poco los juegos Tier Party empezaran a verse peor o ser versiones rebajadas en cuanto a características de las versiones de nueva generación. Pongamos de ejemplo Call of Duty Advanced Warfare, el cual fue diseñado para Xbox 360 y PlayStation 3, el cual se veía bastante bien y se veía aún mejor en Xbox One y PlayStation 4. Pero ahora vayamos con Call of Duty Black Ops 3, el cual fue hecho para las consolas actuales y que cuando se trasladó a la generación pasada, el juego se veía horrible y parecía una versión alfa. Esto de que los juegos de terceros ya están hechos para las nuevas generaciones se confirma gracias a que en la presentación de ayer vimos el nuevo juego de NBA 2K, lo que quiere decir que ya muchos de los desarrolladores están trabajando y sacándole el mayor provecho a las bondades de la siguiente generación. Evidentemente, el cambio en esta ocasión no será tan drástico porque Sony no puede dejar atrás así como si nada a una base de usuarios muy bien instalada como la del PlayStation 4. Esto convierte todo en una batalla de discursos y ver cuál es el más atractivo para el usuario, porque mientras que la gente de Microsoft dice puedes jugar todos los juegos de la marca en cualquier consola, los de Sony dicen, solo puedes jugar lo nuevo en PlayStation 5. Esto tiene que ver con que la gente de Sony cree bastante en su filosofía de el futuro del gaming y no tienen pensado dar vuelta atrás. Lo anteriormente dicho se confirma por algo simple, el segundo modelo de la consola. Aparentemente podría parecer que es algo tarde para lanzar una consola que solo sea para juegos digitales, porque Xbox lo hizo ya hace un tiempo. Y además, ellos no tienen ningún servicio como Game Pass como para que valga la pena inclinarse solo por consumir juegos digitales. Sony le está dando una cachetada con guante blanco a todas las tiendas que venden videojuegos, ya que prácticamente se está desprendiendo de ellas. Esto es porque el objetivo de Sony no es tener un servicio como Game Pass en donde aparentemente abaraten sus desarrollos. Ellos simplemente se adaptaron a la situación actual en donde el consumo digital incrementó de forma exponencial. Porque vas a pagar el precio completo por sus desarrollos, sea cual sea la manera en la que los consumas. La gente de PlayStation tiene muy bien trazado el camino que quieren recorrer con su nueva consola, pero aún así están ante la expectativa de lo que hace la gente de Xbox. Podríamos decir que PlayStation 5 es una experiencia premium, mientras que Xbox One Series X es una opción más potente y óptima de jugar. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.